Gracias, Presidente. Como observación, fueron tres propuestas, la otra del cuidado de los árboles. La siguiente propuesta de modificación es el artículo 37, que se refiere a la sección tercera de las obligaciones y prohibiciones. Dice, artículo 37, para el cumplimiento del objeto y el fin de la institución, corresponden al defensor público las siguientes obligaciones. Vienen enlistadas, son 14 fracciones. Mi propuesta es muy clara, que se adicione una fracción 15, que diga, gestionar la libertad de sus defendidos, procurando que las finanzas sean asequibles, así como promoverlas de interés social, previo estudio socioeconómico. Permítame volverlas a leer para que quede muy claro. Gestionar la libertad de sus defendidos, procurando que las fianzas sean asequibles, así como promover las de interés social, previo estudio socioeconómico. Insisto, la intención es ayudar a las personas, a los ciudadanos que no tienen recursos. La creación de un fondo económico de interés social está plasmado, incluso está, no lo dice textualmente, pero sí manifiesta la intención la ley de crear este fondo. Es básicamente mi propuesta, adicionar la fracción 15 al artículo 37 y recorrer la actual fracción 15 para que pase a ser 16 y diga a las demás que le señale la presente ley. Es cuanto, señor presidente.